Hector Pulido falleció a la edad de 79 años, fue un jugador histórico de cruz azul, lo ganó todo con la máquina. El ex futbolista había estado hospitalizado días antes por problemas de salud. Con los celestes ganó cada torneo que disputó, fue entrenador del primer equipo, donde perdió una final ante Chivas en la temporada 86-87. También defendió la playera del tricolor en el Mundial de México 1970, así como en los Juegos Olímpicos de 1968. El michoacano fue un jugador inamovible en el medio campo. Contribuyó a la época dorada del equipo, donde se alzó con los títulos de liga de la temporada 68-69, México 70, 71-72, 72-73, 73-74 y 78-79. El conocido como el Ocho Pulmones fue invitado en la final de la apertura 2018, donde llevó el trofeo de campeón en el duelo entre Cruz Azul y América. Un 19 de enero de 2014, Hector Pulido formó parte del equipo de las Leyendas Celestes, donde la máquina celebraba sus 50 años en Primera División. En el duelo estuvieron presentes algunos jugadores del cuadro que goleó 7-1 al Zamor en 1964. ¡Gracias! ¡Gracias!